Jenny Hermoso después del batacazo con Brasil dijo estar bien jodida después de que España cayera eliminada en semifinales de los Juegos Olímpicos. Teníamos mucha ilusión en esto pues hemos tenido un año súper bonito y hubiera sido más bonito aún poder jugar una final en los Juegos Olímpicos pero no podemos bajar los brazos, no hemos hecho buen fútbol, decía para la cope. Seguía añadiendo, no debemos permitir los goles que nos marcaron pero nos queda ir a por el bronce, que te meta 4 goles un equipo que en mi opinión no juega fútbol pero bueno al final cuentan los goles que te meten, nosotras no hemos jugado nuestro fútbol hoy un 4-2 era muy difícil poder conseguirlo del otro día, sabíamos que podían salir a apretarnos arriba y en el primer fallo que hemos tenido ellas han estado ahí. Comentó sobre el error de catacol que propició el 0-1, se puso cuesta arriba e ir teniendo que remontar gol tras gol. Los equipos no se estudian y saben cómo hacer daño, a mí no me gusta ese fútbol pero perder tiempo a ellas les ha valido, decía Jenny Hermoso atacando como jugó Brasil que acabó ganando 4-2 para plantarse en la final con Estados Unidos. Dinos qué opinas y suscríbete si no le estás para más noticias.